Música Nosotros queremos ser con esta visión parte del futuro y del presente de cada uno de ustedes Y de cada dominicano que decide tomar las riendas de sus finanzas Una creencia es una decisión que usted tomó consciente o no Sean constructores intencionales de la creencia que ustedes sí quieren Y trabajen todos los días para honrar esas que usted por intención escribió El dinero es un instrumento poderoso de movimiento en la gente Pero tenemos que respetarlo ¿Y saben por qué? Y le voy a agregar la otra creencia Porque el dinero que ustedes ganan es resultado de su trabajo De su creatividad y de su esfuerzo Mi perspectiva con relación a la charla ha sido maravillosa Realmente vine con una idea y he salido completamente distinta en mi forma de pensar Con las herramientas que hemos adquirido en el día de hoy Vamos a comenzar a trabajar en nuestra finanza para asombrar nuestras deudas Planificar nuestros propósitos y hacer compras planificadas Trabajar en un presupuesto Definitivamente tener un presupuesto para el año completo o para el siguiente trimestre Sin duda voy a implementar mi auto mejor versión y el tablero de ventas Después de esta charla definitivamente debo de trabajar en mi planificación para el 2020 Y espero que sigan haciendo este tipo de eventos para todos los jóvenes Que realmente es una herramienta muy necesaria para todos nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!